Hola, soy Sofí y bienveni... Hola, soy Sofí y bienvenidos a este video. Mi primer video. Para los que no me conocen o llegaron a este video por algún extraño motivo, llevo casi un año desde que inició la cuarentena subiendo videos para TikTok, para Instagram, creando contenido en Pinterest, y me habían pedido muchísimo, muchísimo que me abra un canal de YouTube para explicar las cosas mejor, porque en Instagram y en TikTok y estas cosas no se puede subir el contenido explicado bien. Así que por Instagram les pregunté que qué video les gustaría ver primero, y el más dicho, o el más votado, o el más mencionado fue 50 cosas sobre mí, ya que nunca, ya que casi nunca hablo sobre mi vida personal y cosas así, y les gusta el chismecito. Así que sin más que decir, estas son 50 cosas sobre mí. Nací en Ecuador, Quito, es donde vivo actualmente y es donde he vivido toda mi vida. Tengo 19 años, casi 20, no, no tengo 15, no, no tengo 17, como muchas veces me ponen en TikTok, tengo 19 años. Mi cumpleaños es el 16 de abril. Soy una persona súper inquieta, siempre tengo que estar haciendo cosas, o tocando cosas, o teniendo la mente muy ocupada. Odio demasiado utilizar aretes, no me gustan, me incomodan, sin embargo, tengo una perforación en la oreja, ya sé, en fin, la hipocresía. Pero nada, cosas que pasan. Soy disléxica, así que sí, no cuando escribo en Instagram cosas que no tienen sentido, alguno lo hago a propósito. Yo cuando las leo antes de subirlas, las leo bien, y luego mágicamente cambian. Así que ya saben. Tengo un talento súper inútil y es que puedo dormir literalmente en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia. No importa lo que esté sucediendo, me voy a dormir. Y puedo dormirme muy profundamente. No sé sonreír con los dientes. Cuando era muy pequeña jugaba muchísimo básquet y un día tuve un accidente y me caí, y me rompí uno de los dientes de adelante. Y fue algo que me causó mucha inseguridad por mucho tiempo. Entonces, como que desde que me pasó eso, cuando era niña, hasta hace mucho, no sonreía con los dientes. Entonces, no sé hacerlo. Simplemente me ve incómoda, no me sale. No es lo mío. Muchos de ustedes me han preguntado por varias cosas que han visto en mi TikTok, o en mis historias, y sí. Me gradué del Bachillerato Internacional, titulé y sobreviví para contarlo. Soy una persona re perfeccionista, pero no tengo punto medio. O hago las cosas bien, o no las hago. Tengo dos sueños súper locos desde que soy muy pequeña. Y el primero es ser presentadora de una gala, unos premios. A mí me ha encantado, muy chiquita, ver los Kid Choice Awards, los MTV Miawz. Entonces, siempre fue como mi sueño presentar una gala. Y el otro sueño que he tenido también desde muy pequeña, es algún día ser protagonista o personaje de una serie súper importante, pero así como que de ciencia ficción o fantasía. No sé, algún mundo paralelo donde existan vampiros, brujas o cosas así. Algo que muy poca gente sabe, más bien mi círculo cercano, es que me gusta muchísimo la poesía. Me gusta escribir poesía, me gusta leer poesía. De hecho, cuando estaba en el colegio, participé en varios concursos. Y nada, es algo que me gusta muchísimo y disfruto a día de hoy. Otra de mis cosas favoritas en la vida es dibujar. La mayor parte del tiempo estoy dibujando. Y si no, pues... No soy yo. Soy una persona que no tiene cosas favoritas. Me refiero, me gustan demasiadas cosas. Me gustan tantas cosas de la misma manera que se me hace imposible decir que una cosa es precisamente mi favorita. Siempre cuando estoy en una conversación y alguien me dice así como que ¡Ay! ¿Cuál es tu comida favorita o cuál es tu color favorito? Siento que no me alcanza la vida para contarles o el texto para explicarles todas mis cosas favoritas. Actualmente estudio en la universidad, sigo la carrera de diseño industrial y si me preguntan de qué trata, yo tampoco lo sé. ¡Ya nos exhibiste! No, mentira. Sí lo sé, pero es un tema un poquito extenso. Así que mejor si están interesados pueden buscarlo en internet. Y si amigos, los tiktokers también tenemos vida fuera de tiktok. Mi forma favorita de desestresarme cuando estoy muy abrumada o cuando tengo demasiadas cosas en mente es cocinar. Me gusta hacer pasteles, sobre todo repostería. ¡Bah! ¿Por qué tan tabuña, maldito sea? Es algo que me relaja y me desestresa muchísimo. Otro de mis sueños que tengo desde que soy muy muy pequeña es algún día tener mi propia línea de ropa y joyería. Y es que mi mamá es modista, entonces desde pequeña la he visto confeccionar ropa. Sin embargo, no me gusta coser. Es algo que requiere muchísima paciencia, que yo no tengo definitivamente. Entonces yo siempre fui más como que me gustaba diseñar la ropa o las cosas. Entonces cuando era muy pequeña y mi mamá estaba cosiendo, siempre dejaba retazos de tela y yo iba, los agarraba. Y les hacía ropa a mis muñecas, les ponía accesorios. Y les hacía sesiones de fotos al nivel de una pasarela roja, según yo. Entonces ha sido algo que me ha gustado muchísimo desde que soy muy pequeña. Y sería muy cool cumplir ese sueño de la infancia de tener mi línea de ropa y joyería. Me gusta muchísimo el dulce. Es de las cosas que más me gustan. Si algún día, por algún extraño motivo, tuviera que mi vida dependiera de que decidiera comer dulce o salado todo el resto de mi vida, definitivamente comería dulce. Podría pasar comiendo helado el resto de mi vida sin cansarme. Me gusta muchísimo el café. Y bebo demasiado café. Creo que bebo más café de lo que una persona promedio bebe al día, y más de lo que es sano. Pero el café me gusta demasiado. Tengo uno de los cumpleaños de 15 años más memorables que creo que alguien puede tener. Cuando cumplí 15 años, en mi país hubo un terremoto. Y para ser más precisas, casi que por la hora en la que yo había nacido, obviamente 15 años atrás, entonces estábamos haciendo la ceremonia y en eso hubo el terremoto. Y fue, por decirlo, de alguna manera, el cumpleaños más memorable que tengo. Producto de eso, debo decir que algunas personas después me decían chica terremoto, y yo de qué. Sin palabras. Otro de mis sueños súper locos, de estos que tengo siempre, es que me gustaría tener un cuervo como mascota. Y ya sé, cría cuervos y te sacara los ojos. Matemáticas, hijos. Pero no. Contrario a lo que la gente crea, los cuervos son animales muy inteligentes y muy leales. Y no lo sé, son aves muy lindas cuando son tus mascotas. Soy una extrovertida introvertida. Eso quiere decir, ¿puedo hablar frente a 4.000 personas sin trabarme y sin ponerme nerviosa? Sí. ¿Puedo hablar frente a 10 personas? No. A lo que me refiero es que generalmente soy muy extrovertida, pero cuando tengo que interactuar con un grupo muy pequeño de personas o alguna cosa que sea un poco íntima, me pongo muy nerviosa y la disléxica que llevo adentro sale. Y hace sus cagadas. La juventud está preparadísima. Me gustan muchísimo los temas de conspiración, misterio y ufología. Sin embargo, no creo tanto en estas temáticas. Más bien las consumo como entretenimiento. Acaba de empezar a llover hace un rato, así que va a ser un video con ACRM de lluvia posiblemente. Así que nada, va a ser la música de fondo. Continuemos. Soy una persona que tiene sueños muy vividos. Me refiero a que si un día en un sueño me disparan, al otro día me levanto y no siento el brazo. Bueno, tampoco así, pero sí me duele un montón. Tiendo a llevarme las emociones de los sueños, por lo que casi todo el tiempo estoy cansada y con sueño. Básicamente. Mis películas favoritas de la infancia son Alicia en el País de las Maravillas, La Bella Durmiente y Atlantis. Siento que son las mejores películas de dibujitos, o bueno, las mejores películas animadas que existen. Aparte de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, me encanta. Si bien soy una persona súper creativa y súper afín a las artes, hay una ciencia que me gusta muchísimo y es la biología. Es como, me encanta. Dato curioso sobre mí es que me encantan las tormentas eléctricas. Sobre todo para dormir es lo más... Siento que es lo mejor que existe. Es más, cuando yo no puedo dormir voy a YouTube y busco como que sonidos de tormentas eléctricas y lo pongo de fondo y me duermo inmediatamente. Es un sonido que me relaja muchísimo. Cuando estoy nerviosa tiendo a rascarme la nariz o a tocármela de enunciado. Es como un gesto involuntario. Solo he tenido dos apodos en toda mi vida, ya que la mayoría de las personas que me conocen, incluyendo mi familia, me llaman Sofi. Sin embargo, hubo un tiempo en donde con un grupo de amigos decidimos ponernos todos apodos y cosas locas y tuve dos que fueron Sedin y Sawi. De hecho, a día de hoy aún conozco gente que me llama Sawi, que es muy poca, porque me conocieron en esa época y me recuerdan así. Mi defecto más grande es la procrastinación. Procrastino muchísimo. Y a día de hoy no he aprendido a cómo controlarlo, solucionarlo o sacarlo de mi vida. Soy algo noctámbula. Quiere decir que me siento mejor haciendo todas las cosas de noche. De día me siento siempre cansada, siempre tengo sueño, pero en las noches me siento como que más enérgica, soy más creativa, soy más productiva y prefiero hacer las cosas en la madrugada, o sea, en la noche y la madrugada, que en el día. Soy una persona súper creativa e intuitiva, lo que quiere decir que siempre tengo soluciones, siempre tengo respuestas, siempre tengo ideas nuevas y es algo que me gusta mucho de mí. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Divago y fantaseo muchísimo. Casi siempre cuando estoy con alguien o alguna cosa y no porque no esté interesante la plática o por algún factor en particular, nada de eso, siempre me distraigo y empiezo a divagar en mis propios pensamientos. O cuando estoy sola, fantaseo muchísimo. Me armo mis películas que ni les cuento. Me gusta muchísimo el agua, en muchos aspectos, pero sobre todo estar en ella. O sea, amo nadar, me gustan muchísimo los ríos, los océanos, las piscinas. Esa sensación de estar dentro del agua me gusta demasiado. Creo que es una de mis sensaciones favoritas. Un dato raro sobre mí es que no sé guardar rencor. Me puedo enojar muchísimo con alguien por lo que sea y aún así voy a creer que no vale la pena lo suficiente darle la atención que el rencor involucra. O sea, siento que guardarle rencor a alguien es como que darle una atención que no merece. Y más si te hizo algo tan grave como para odiarlo o guardarle rencor. Mis series favoritas son Friends y Diarios de Vampiros. Me las he visto mil veces. Friends me la he visto seis veces al menos completa y Diarios de Vampiros unas tres o cuatro igual completas. Y si nunca las han visto son series muy largas. Entonces ya ven cuánto me gustan. Mis cantantes favoritos son Blackbeard, que me gusta desde que tengo 15 años. Y Maya, que su nombre artístico es MXMTUN. O así creo que se pronuncia. Por aquí les estaré dejando escrita el nombre. De seguro la conocen. Y bueno, son como que mis dos cantantes favoritos. Me encanta planear cosas. Yo creo que mi vida pasada fue Weeding Planner. Quiero decir, cuando nos reunimos con mis amigos o cuando hay que hacer un plan o cualquier cosa, yo siempre soy la que planea la situación. Algo que no mucha gente sabe sobre mí, más bien solo mi círculo cercano, es que soy medio cubana. O algo así. Es decir, mi papá es cubano, entonces tengo raíces cubanas, pero yo soy ecuatoriana, entonces soy como que medio cubana, medio ecuatoriana, mix latino, amigos. Me gusta muchísimo el maquillaje artístico. Generalmente yo no soy una persona que lleva maquillaje en su vida diaria. Cuando iba a la universidad o cuando salgo, eso lo más que me puedo estar poniendo es polvo para la cara o hace o algo de eso, pero en general no me maquillo para nada. Sin embargo, el maquillaje así artístico, como que dibujarme cosas en la cara o pintarme, hacerme estos delineados todos exóticos que vemos en TikTok, me gusta muchísimo, me llama mucho la atención. Es más, este maquillaje que llevo ahora, lo hice específicamente para grabar el video. Es más, es la tercera vez que grabo este video hoy día. La primera vez fue como que contarle estas 50 cosas sobre mí mientras me maquillo, pero fue un fraude porque lo grabé en cámara rápida y se fue todo el carajo. La segunda vez hice las cosas mal, en fin, es la tercera vez que grabo este video. Así que espero que esta vez salga bien porque, ¿saben? La tercera es la vencida. Soy una persona que leo muchísimo, procuro leer al menos uno o dos libros al mes. Sin embargo, y algo que, bueno, no tiene mucho sentido, es que no leo cosas como de enriquecimiento intelectual o cosas muy científicas o de conocimiento o para mis estudios, sino que más bien soy fan de las novelas, me gusta muchísimo, entonces leo muchísimas novelas y poesía. Así que me encanta leer, pero como entretenimiento. Soy una persona que tiene gripe permanentemente. Por decirlo de alguna manera. En realidad tengo renitis alérgica, pero eso significa que yo toda la vida paso con los síntomas de gripe, así que no conozco la vida más allá de la gripe. Hay destinos peores que la muerte. Es mi realidad. Un dato curioso sobre mí es que nunca he pertenecido a un fandom. No me gusta el fanatismo, ni religioso, ni de los artistas. Siento que está bien que te guste alguien que te inspire, que lo admiras, pero tampoco creo en esa devoción desmesurada. No me gusta, no la he practicado, nunca he sido tan fan de algo. Siempre me ha gustado muchísimo el tema de la comunicación y redes sociales. Desde que soy pequeña siempre andaba como que tomando fotos de todo, grabando cosas. Cuando estuve en el colegio estuve muy inmersa en un club de periodismo, de arte, de cultura, entonces siempre ha sido algo que me ha gustado muchísimo, muchísimo. Mi sueño frustrado que tengo, y es porque no tengo la habilidad para hacerlo, es cantar. Siempre me hubiese encantado nacer con ese talento, ese don. Desbloquear esa habilidad artística, pero bueno, no la tengo. Y curiosamente, toda la vida, mis mejores amigas han sido unas cantantes increíbles. Ya es como es la vida de curioso. Actualmente no tengo mascotas, pero he tenido dos gatitos, uno falleció y el otro se extravió, y desde entonces me quedé sin ganas, creo que por mucho tiempo, de tener mascotas. Y si en algún punto llego a tener otra mascota, espero adoptar un gatito negro. Y me gustaría llamarlo Sombra, en honor a un personaje de uno de mis libros favoritos. Si pudiera tener un superpoder cualquiera en el mundo, escogería sin pensarlo dos veces la teletransportación, ser un jumper, poder saltar en cualquier momento a cualquier lado. Pasearía viajando todo el tiempo. Soy una cajita de sorpresas, nunca sabes qué esperar de mí. Soy una persona que es bastante autodidacta, siempre está aprendiendo cosas, siempre está haciendo cosas, entonces soy alguien bastante... Soy alguien bastante impredecible. Y bueno, esas fueron 50 cosas sobre mí porque les gusta el chisme, porque pudieron pedir cualquier video, pero bueno, querían saber un poquito más de mi vida. Entonces, espero haber saciado su necesidad de chismecito. Y ya saben, los siguientes videos ya iré subiendo más de mi contenido habitual, cuestión de fotos, probando cosas de TikTok, igual relación a foto, ropa, ya saben lo de siempre. Y si tienen alguna duda, alguna idea, alguna cosa, me lo pueden dejar por ahí abajo en los comentarios. Por aquí les voy a estar dejando todas mis redes sociales, Pinterest, Instagram, TikTok, Twitter, todas las redes que tengo por si es la primera vez que me ves, por si no me conocías, para que vayas y disfrutes mi contenido. Y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.